Un lugar diferente, un lugar familiar, Termal es San Vicente, su destino ideal. Mi nombre es Marisela Bantré, yo vengo de Aruba, vine de vacaciones con un grupo de niños. Estamos pasando chévere, vinimos aquí para ver el Termal de San Vicente, que a mí me parece una belleza, es muy lindo. Primera vez que yo vine a un Termal, bonito así. El concepto es excelente, hay que hacer en Aruba, vamos a hacer unas propagandas y vender también este concepto de Termales, que es algo que nosotros no conocemos. Lo que más me ha gustado es la diversidad de los árboles, todo es muy verde, mucha montaña, mucha vegetación, muchos pájaros, muchos animales. Y lo que no puedo decir que no me ha gustado algo. Lo único que me duele mucho es que tengo que ir mañana. Para venir a visitar a Colombia, lo que yo digo a la gente de Aruba, para venir a visitar a Colombia y la gente de Colombia para cuidar de su país, porque es un país precioso, es muy, muy lindo. Hace como 11 años que comencé a venir a Colombia y desde el primer día que llegué a Bogotá, me enamoré de Colombia, entonces sigo enamorado de Colombia.